y yendo al compadre en alianza lima están a la espera de la definición de la novela de cristian cueva y el alfa té sin embargo la dirigencia blanque azul esté evaluando varios planes de emergencia en caso el club árabe se ponga fuerte y no decía traspasar a aladín en su momento les avisamos en el vídeo de arriba de interés por los mediocampistas argentinos brean alemán y francisco gonzález metil sin embargo aún estarían evaluando a un último plan de emergencia se trataría del colombiano andrés roa el volante ofensivo de 29 años viene de jugar en las últimas seis temporadas en el fútbol de la argentina con independiente avellaneda huracán aunque en este 2022 con el argentino juniors apenas jugó 18 partidos donde marcó un gol y dio dos asistencias lastimosamente este el año pasado estuvo marginado de los terrenos del juego por varias lesiones a los isquiotibiales por lo que sería un tema a tomar en cuenta a la hora de ficharlo además se vocea de algunos actos de indisciplina si bien acaba contrato este año con su equipo y podría llegar a costo cero la victoria no sería la principal opción para reforzar el equipo blanque azul en caso no venga cristian cueva alianza lima que por lo pronto tú has indicar que se quedaría en arabia saudita ya que su club el alfa te en un claro mensaje subliminal poste en sus redes sociales una foto aladino con el rótulo la estría peruana parece estar en alta concentración veremos entonces quién termina llegando al equipo íntimo que busca el tricampeonato nacional y romper su pésima racha de 29 partidos sin ganar en la copa libertadores no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y Gracias por ver el video.